Mientras tanto, de forma sorpresiva y sin dar razones, el diputado Francis Habla del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, anunció su renuncia. Esto generó diversas reacciones. Quiero decirle a los candidatos de Gana en la Libertad que los voy a seguir apoyando, pero este día renuncio al partido. Muchas gracias. ¿Por qué, diputado? Si no puede ampliar, por favor. Así, con la voz quebrantada y sin explicar los motivos, Francis Habla renunció al partido Gana. Sin embargo, esta no es la primera vez que el diputado abandona un instituto político. En el año 2010, dejó de pertenecer al PDC para formar parte del partido Naranja. Esta salida tomó por sorpresa a los diputados, incluso a su ex jefe de fracción, quien dijo que Habla podía tener problemas personales. Nos agarró por sorpresa, porque la verdad, este, Francia ha estado trabajando con nosotros, independientemente que haya votado o no votado con nosotros, siempre le hemos respetado su decisión. Y creo que, pues, algún problema personal la debe tener a él y no lo quiso manifestar, porque tampoco nosotros hemos escuchado los motivos por los cuales se retira del partido. Entonces, nosotros creemos que es un problema estrictamente personal de él. Mientras que el FMLN dice que la renuncia se dio por presiones del partido Arena. Es cierto que ha estado una fuerte presión hacia él de parte del partido Arena y para balancear la salida de otro miembro, de un miembro de Arena. Y, obviamente, en este caso estarían sacrificando la candidatura de Francisco Sabla. Ante esas declaraciones, Mario Tenorio no ahondó en la supuesta presión del partido Arena para que Sabla abandonara las filas de Gana. Yo no quiero manifestar que sea el partido Arena, sin embargo, pues, solo me queda decir que lo lamento y que no compartimos la decisión. Arena, por su parte, desistió de opinar sobre las decisiones de otro diputado ajeno a su fracción. Lo cierto es que la Junta Directiva tendrá que decidir si continuará en sus funciones de directivo y si seguirá en las comisiones de Economía, la Financiera y la de Medio Ambiente. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.